Hola amigos de Sensacine México, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les recomendaremos 7 slashers que pueden encontrar en Netflix. Silencio Dirigido por Mike Flanagan, Silencio nos adentra en el mundo de una escritora sordomuda que vive en una cabaña en el bosque, quien tendrá que encontrar la forma de escapar de un asesino que jugará con su mente hasta quebrarla y poder matarla. ¡Feliz día de tu muerte! En esta original versión del Día de la Marmota, una mujer tendrá que revivir el día de su muerte una y otra vez hasta poder dar con la persona que la asesina noche tras noche. Psicosis Considerada una de las mejores películas de terror de toda la historia, este clásico de Alfred Hitchcock sigue la historia de una mujer que se refugia en un motel cuyo dueño no es lo que parece. Te recordamos que debes darle click a la que está en blanco y negro y no al remake de 1998 protagonizado por Vince Vaughn. Leyenda urbana Este slasher de los 90 protagonizado por Jared Leto trata de un asesino que utiliza métodos descritos en algunas leyendas urbanas para matar a sus víctimas. Scream Esta serie antológica basada en la franquicia creada por Wes Craven, que lleva el mismo nombre, sigue a un grupo de jóvenes quienes tendrán que resolver el misterio de quién es el asesino que está atormentando al pueblo. Así como en las películas, lo divertido de esta serie es que cualquiera de los personajes podría ser el asesino. La niñera La noche de un niño llamado Cole dará un giro inesperado cuando se dé cuenta que su niñera es parte de un culto satánico. Creep Un camarógrafo es contratado por un hombre que vive en una cabaña para que lo ayude a grabar un mensaje antes de morir. Tras unos días, el hombre comienza a actuar de una manera muy extraña y nos damos cuenta que no es quien decía ser. Estas son nuestras recomendaciones para los fanáticos de los slashers. ¿Cuál otra recomendarías tú? Escríbelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.